En los exteriores del Centro de Rehabilitación de Machala, se podía evidenciar presencia de varios miembros de la Policía Nacional. Esto ante el llamado de alerta que se dio por una supuesta pelea entre los internos. Aproximadamente a las 7 de la mañana, se produce en uno de los patios de aquí del centro una riña entre cuatro internos. Ante esta alerta que se genera, un guía penitenciario procede a realizar un disparo para generar alerta del personal de vigilancia de la seguridad externa, que en este caso es la Policía Nacional. Inmediatamente se intervino. La autoridad policial explicó que se decomisó objetos como armas blancas, además de sustancias sujetas a fiscalización, y que afortunadamente no hubo ninguna persona herida en la riña. No ha habido personas lesionadas, personas heridas. Obviamente, aplicando los protocolos, estamos realizando una requisa a fin de restablecer el orden al interior del centro. Una vez más realizado el operativo, los agentes policiales se retiraron del lugar y la calma regresó al interior de la cárcel. Marta Contento, Noticiero TV Oro.